En el Festival del Río, las familias del Puerto Petrolero tuvieron la oportunidad de probar solo platos con pescado, bollos y dulces tradicionales que fueron entregados a domicilio, disfrutando en la comodidad de sus hogares. Fue muy positivo, la verdad estamos muy contentos, muy emocionados porque fue muy positivo el balance. Se vincularon 19 restaurantes especializados en platos de pescado, platos del río y se vendieron aproximadamente 1.500 platos. La mayoría de los restaurantes tuvieron un impacto positivo en sus ventas, crecieron en un gran porcentaje. La mayoría de los restaurantes tuvieron un impacto positivo en sus ventas, crecieron en su porcentaje y estuvieron muy contentos. Decirles que a Cobrece está muy pendiente el sector gastronómico, primero pues que van a haber más festivales. Darle un agradecimiento especial al alcalde de la ciudad, a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, a su área de prensa, que sin ellos hubiera sido imposible la realización de este festival con éxito. 19 restaurantes ofrecieron un menú especial en este festival del río con diferentes variedades de pescado que se da en las aguas del distrito.